Un hombre de 68 años ha fallecido en un accidente de tráfico esta madrugada en Cutanda, en la provincia de Teruel, pero no ha sido la única víctima mortal en Aragón. En Azanui, cerca de Binéfar, otro accidente dejó un muerto y un herido grave. Son los dos últimos accidentes mortales en un verano que está dejando muchos siniestros en las carreteras aragonesas. Cuando todavía estamos a mitad de agosto, son ya 12 las personas que han fallecido en accidentes de tráfico. Esther López. Sí, los dos últimos accidentes han sido por salidas de la vía en carreteras secundarias y se han producido en menos de ocho horas. En Cutanda el conductor circulaba con un quad, mientras que en Azanui el vehículo siniestrado ha sido un turismo. Además, como decíais, en este accidente se producía también un herido grave. Se trata de cifras preocupantes, ya que entre julio y lo que llevamos de agosto en las carreteras aragonesas han perdido la vida 12 personas, mientras que el año pasado, en estos dos meses completos, lo ha decían 13. En 2015, esta cifra se quedaba en ocho fallecidos. Desde la Dirección General de Tráfico piden precaución al volante y extremar el cuidado y la vigilancia cuando se circule por carreteras secundarias y en distancias cortas. Y es que, en lo que llevamos de año, 36 personas han perdido la vida en las vías aragonesas.